Nos encontramos en la gran final de nuestro gran concurso Sonando por la Patria y nos encontramos ya con los dos colegios que han clasificado para esta gran final. Hoy tenemos jurados de lujo, más adelante le vamos a decir quiénes son. Y bueno, nos encontramos en este momento con el profesor, el director Rogelio Robles. ¿Cómo está el señor director Rogelio Robles? Cuéntenos algo de los muchachos, ¿cómo están tan emocionados, tan asustados? Cuéntenos. Buenos días. No, asustados ya no están. Ellos siempre están contentos. Dios sabe lo que van a hacer. Ya hemos posado por estas cosas y una vez más Dios nos acompañará. ¿Qué tiene el Instituto Episcopal San Cristóbal el día de hoy para deleitar a todo ese público que está en su casa? Y recordándole a todos que tienen hasta las 11 de la mañana para votar en nuestra página web para que voten por el colegio y el colegio que gane hoy va a ser el colegio campeón. Bueno, vamos a iniciar con una pieza de Mark Antony llamada Valió la Pena. Bueno, señores y señores, recuerden que tienen cuatro minutos el colegio para hacer su interpretación y nosotros nos vamos a quedar por aquí cerca, señores y señores, en el Instituto Episcopal San Cristóbal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Oye! Profesor, pase por acá, profe, venga acá. Fuerte el aplauso para los chicos del Epicopal San Cristóbal. Profesor, ¿qué les pareció la interpretación de los muchachos? Muy bien, ¿lo hicieron como usted le había indicado? Excelente. Excelente. Bueno, ahora les tenemos una sorpresa. Vamos a escuchar a los miembros del jurado. Tenemos dos jurados de lujo. Tenemos el día de hoy al señor Sócrates Lazo, mejor conocido como El Nini, y al señor Alejandro Lagrota. Buenos días, caballeros, ¿cómo están? La verdad que estamos muy contentos y yo me siento muy... la verdad que con un honor muy grande de poder participar de esto porque esto es lo que hace Patria. Qué bonito esta expresión musical, la verdad que es la que decora nuestras calles todos los años y la verdad que para mí es un honor poder estar aquí. Señor, su puntuación, por favor, ¿tiene por allá dónde poner su puntuación? Bueno, la verdad que me gustó mucho el contenido melódico y tengo que recalcar que es muy difícil poder reproducir un género como la salsa en una banda como esta, ¿no? Así que yo les voy a dar ocho. Ocho. Ok. Señor Sócrates Lazo, usted también pone ocho, señor Lazo. Correcto. Correcto. Bueno, señoras y señores, el señor Lazo va a hablar más adelante. Recuerda que tienen hasta las once de la mañana www.tvnmedia.com para votar por el Colegio Episcopal San Cristóbal. Así que el día de hoy el señor Lazo va a estar dando su puntuación a el desarrollo de la banda y el señor Lagrota va a hablarnos sobre la parte musical de los temas que los chicos interpretan el día de hoy. Así que, profesor, nos vamos al cambio comercial, pero si quieres poder ponerle a los muchachos a tocar algo para irnos con la salsita ahí. Vale la pena. Gracias. 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 Gracias.